Música Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a hacer un atolito riquisimo para esta temporada de navidad Vamos a hacer un champurrado de maiz negro, maiz morado, maiz blanco del maiz que tengan El asunto es que este atole queda bien riquisimo con cualquiera de los maices que ustedes ocupen Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y tambien por compartirlos Eso nos da muchisima felicidad Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes Para hacer nuestro delicioso atole vamos a necesitar el maiz Que es este En este caso yo tengo maiz este morado pero se ve casi negro Vamos a estar ocupando una tacita de maiz desgranado que yo ya lo desgrané También vamos a estar ocupando una rajita de canela, un poco de piloncillo Vamos a estar ocupando cocoa sin azúcar Y leche Lo primero que vamos a hacer es que vamos a separar los granitos de la mazorca Y yo ya tengo aquí los granitos de maiz lavaditos Utilice solamente una pieza, una mazorca Y ya los lave Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a tostar estos granitos de maiz Vamos a poner a calentar una cacerola Y ahí vamos a tostar nuestro maiz Que debe estar ya limpiecito Lo vamos a estar moviendo aquí hasta que suelte un olor a tostadito Y cuando ya nuestro maiz está así como que tipo esponjadito o que se está partiendo Que truena, brinca y como que se parte Ya está nuestro maiz costado En este momento pues lo vamos a apagar Vamos a esperar a que se enfríe para poderlo moler en la licuadora Ahorita regresamos Y cuando ya se enfrió yo lo puse aquí sobre una tablita para que se enfriera Lo vamos a pasar a una licuadora que esté seca Porque lo vamos a moler Estoy utilizando más o menos una tacita de maiz Y ahora sí lo voy a ir a moler y ahorita regreso Ya tenemos molido el maiz Vamos a vaciarlo aquí en un platito Vamos a poner a calentar medio litro de agua Y antes de que se caliente le vamos a quitar un poquito Y lo vamos a poner aquí en nuestra mezcla para batirlo Ya que está bien revuelto este maiz Ahí le vamos a poner una media tacita de cocoa Recuerden que debe ser cocoa de esta que no trae azúcar Y también lo vamos a integrar Y ya que está integrado le vamos a poner aquí el piloncillo que ustedes gusten Yo le voy a poner nada más la mitad porque no me gusta muy dulce Y aquí mientras se va deshaciendo el piloncillo Y cuando ya tenemos esto integrado lo vamos a pasar por un colador en nuestra agua Que casi está hirviendo Y ya que está listo Y de esta forma nos quedan los trozos que nos quedaron bien remolidos Y ahora si vamos a mover esto bien bien hasta que hierva Ahorita regresamos Y mientras esto va hirviendo le vamos a agregar Dos trocitos de canela Para que vaya agarrando sabor No vamos a dejar de estarle moviendo porque como esto tiende a expresarse Necesitamos que se cocine el maíz durante unos cinco minutitos Ahorita regresamos Y ya que tiene más o menos cuatro minutos hirviendo le vamos a agregar la leche En este caso yo le voy a agregar medio litro de leche Hasta un litro de leche le pueden agregar Hasta donde lo quieran de espeso Porque esto pues la verdad ya saben que se espesa bastante Y voy a poner otro poquito En conclusión yo estoy usando Más o menos un litro de leche Y ahora si lo vamos a dejar que hierva Y ahorita regresamos Y cuando ya hervió más o menos cinco minutos después de que le pusimos la leche Sin dejar de mover para que no se nos queme Esta es la consistencia miren La consistencia de espeso que queremos Porque muy espeso después es intomable cuando se enfría Así que de esta manera es como nos debe de quedar miren Está espesito tanto que si pinta la cuchara Esa es la señal del espeso que queremos en un atole Y en este punto mis queridos amigos Este atolito ya está Le vamos a apagar aquí a la estufita Y vamos a esperar a que se enfríe antes de servirnos Ahorita regresamos Y pues ha llegado el momento de servirnos un delicioso jarrito de atole Y así quedó el delicioso atolito ¿Quieren? Vamos a probarlo Y estoy lista para tomarme este delicioso chocolatito Bien sabroso No, no, es una ricura Y con unas galletitas Es una delicia Te invito a prepararlo Te va a encantar Quedó delicioso Es fácil de preparar Y qué más les puedo decir Aparte de que el maíz morado O negro Es considerado el antibiótico más grande en todo el mundo Antibiótico natural Además de que tiene muchísimo antioxidante Esta es una manera más de consumir ese maíz ¿Dónde pueden conseguir ese maíz? Pues yo lo conseguí en las tiendas mexicanas O en las tiendas internacionales Ese colorcito de maíz Se da muchísimo allá por Perú Pero actualmente hay muchos sembradíos en muchos otros países Así es de que bien pudieran conseguirlo en las tiendas que son Donde venden maíz En las tiendas orgánicas también hay de este maíz Está riquísimo Así es de que te invito a prepararlo Te va a encantar Si estás visitándome por primera vez Te invito a suscribirte A que te actives la campanita de notificaciones Para que mis recetas lleguen derechito a tu hogar ¿Qué te parece? Además es gratis Si les gustó este video Por favor denle manita arriba Compártanlo en sus redes sociales Para que la comunidad de Cocinando con Fania Crezca cada día más Recuerda Queremos que tú seas parte de nuestra familia Mis queridos amigos Donde quiera que se encuentren Muchísimas gracias por dejarme entrar en sus hogares una vez más Desde aquí les mando un gran saludo Un gran abrazo Esperando que tengan un día maravilloso Que el universo provea todo lo que necesitan Para su felicidad Y que su vida esté llena de bendiciones De amor, de salud, de éxito De puras cosas buenas Nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau